tenemos otra vez tres siempre siempre yo siempre me pasa lo mismo no sé es una habilidad que tengo siempre tengo esa habilidad de hacer aparecer en lugares insólitos tres mujeres bonitas de minifalda o pantalones cortos no sé es una habilidad muy rara por eso es que sigo laburando bueno veo que claramente el mundo no gira alrededor mío está bien está muy bien en fin sin comentarios no sé si 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 ¡Gracias!